No, Gero, no, eso no es trabajar, boludo. Loco de mierda. Todavía no vimos ni tres segundos. No, que vimos nada. Hello, BriBare. Hicieron sparring Momo con Grego Rossetti. Y lo vamos a ver inmediatamente. Si no se ponen las pilas, Robert lo va a cagar a palo. Robert lo va a cagar a palo. Si no se ponen las pilas, Grego lo va a cagar a palo. Yo voy a Robert, eh. Yo también voy a Robert, aunque lo vea bien a Grego. ¿Por qué? Porque Robert era un amigo, era chiquitito y yo le daba la mamadera. A ver. Está Momo, Momo Benavides, en mi hogar, el Jerónimo. Que te tengo que querer mucho por año. Sí, yo voy a laburar. Yo estaba con mi mujer ahí haciendo cuchillitas, casi a la burro, estoy acá. ¿Cuánto faso y whisky tiene esa garganta? Escuchamos la cosa. La recarnación de Sofovich. Este es el muchacho que lo entrena, ¿no? Claro. Yo voy a laburar. El picante, ¿no? El picante, el picante, es un capo. Todo un pelado. Ah, tengo un hongo. Porque voy al gimnasio, que no voy a decir cuál es. No voy a decir que es el PFC. De algunas medidas de limpieza. Está al límite, no voy a dar una cosa más. Yo no me baño ahí en la pala. O sea, él dice que tiene un hongo porque en el vestuario. En el vestuario se abraba. No sé. Si fuera así, vos tendrías que ser la aldea de los pitufos. Sergio Chapinio Martínez, claro, mirá. Aparte, no sé lo que son los gimnasios. Algunos gimnasios de boxeo. La gimnasia, mamá, mamá. ¿Vas al vestuario? ¡Gloro a los pitufos! ¡Gloro a los pitufos! Esto para mí ya es una locura. Todo el día tomando agua y entrenando. Está abujado, amigo. Algo que voy a decir a favor de Grego es que es un tipo auténtico. Es un tipo que no le importa. ¿Entendés lo que piensa el resto? Por ende, si viene Momo y es pulcro, Momo que se chupa una pija. ¡Mobo! A mí me ve una mandarina. No, no sé. Y se ríe. Mantiene una suciedad importante, Grego. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo vais a Grego? ¿Van a pelear un poquito? ¿Qué van a hacer? Vamos ahí a guantear un ratito con los chicos y a ver... Ese muchacho cuando dice, no, vamos a guantear un poquito, a ver, 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 a ver. Un hermoso lugar para boxear. Un hermoso, eh. Y dejaron el chocolate de todos los nenes ahí. Dos, un montón. Un brazo de momo. Tiene más músculo que tiene. Mirá, 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 mirá como lo están mirando los boxeadores. Uno está así como diciendo, no van a matar. Eso, viste, espera acá. Esto, ¿vale? Ya era. Mucha gente nos pidió en los comentarios que volví a entrenar, volví a esto, que comentan abajo que están entrenando. Eso había pasado con vos cuando, en el 2012, ¿te acordás? Que todo el mundo empezó a hacer boxeo de vuelta. Sí, exacto. Y esta cosa de los chicos. Pero ese streamer va a llenar muchos gimnasios. Está, está haciendo lo ya. No pides, sí, sí, a furor. Esa furor y, viste. Sí, sí, sí. Hay que aprovechar eso. Porque, ¿verdad? Es como que dice, hacemos ese babo. Relacionado con la vida nocturna. Hacerlo yo puedo. Fue una cosa. Si vos seguís a Mayweather. Decimos, no hay Mayweather, este, el otro. Si ves a alguien que es más parecido al estilo de vida que vos tenías teniendo. Cambiarlo, decís, se puede. ¿Se queda chico el casco, puede ser? A veces te voy a preguntar, ¿cuando usaste? Un cabezal así. ¿Cuándo usó un cabezal así? Uh, no, no. ¿Mío? ¿Que me lo pude comprar eso así? Sí. No, yo era campeón del mundo. No, yo era campeón del mundo. ¡No! Para algunos alumnos míos que tenía, un mes, dos meses. Guante, este, no. Este es para guantear, profe. Este es para pegarle a la bolsa, el saco, el cabezal. A mí no me parece tremendo, no. Me compré las botas que usó Pacquiao cuando empeoré con Márquez la última. Me compré los guantes de Mayweather, el pantalón que tiene Lomachenko, la bata que tiene la concha de tu madre. Ay, un brazo, un brazo de Momo es como todo el cuerpo de Grego. Sí. Momo tiene pinta de haber entrenado siempre. Eh, sí. Bueno, bueno, pará que Grego no está tan mal con Lomachenko, eh. No, 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 viene bien, eh. No está tan mal el bracito de Grego, eh. No, 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 tiene... Va, bracito. No, no, mira, cuando yo lo vi, cuando yo lo vi a Grego, cuando estaba empezando, tenía la mitad del cuerpo que es ahora. ¡Ojo con Grego! Está ganando un fortaleza, está ganando un técnica, porque está aprendiendo, lógico, ¿no? Claro. Puede ser, bueno o malo, hay buenos y malos boxadores. Vamos a ver esto. Aprender, aprenden. Cerrar el orden. Cerrar el orden. Aprender, aprenden, viste. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Pará, pará, pará. Esto es un sparring. Está pegando duro, Momo, eh. Está pegando duro. No, no, no. Está trabajando duro. No, no. ¡Bien! ¡Abajo! ¡Uh! ¡No! ¿Qué te pasó, Momo? ¡Jero, querido! ¿Qué te pasó? ¡No! Está trabajando duro, eh. Vimos 15 segundos, nada más. Pero le tenía, le tenía bronca. Esa brasa hermosa. Mirá. Pará, pará. Ahora. ¡Bien! ¡Abajo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo agarró. No le tenía una bronca. Le agarró un poquito más. ¿Uy, la madre que lo parió? ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esta piña me fisuró la costilla! Cuento todo en el próximo vlog. Sí, sí, normal. ¡No! ¡Esta piña me fisuró la costilla! ¡Jero! ¡No! ¡Tarjeta roja, pa! Está pegando duro. ¡No, Jero! ¡No! ¡No! ¡No puedes trabajar, boludo! ¡Loco de mierda! ¡No, pero que legal! ¡Le está pegando como a la bolsa! ¡Viste! ¡No! ¡Paren la mano! ¡Un minuto! ¡Parense de mano! ¡Todavía no vimos ni tres segundos! ¡No, que vimos nada! ¡Y mirá que vi el parren tuyo todo! ¡Pero está pegando como si estuviera pegando! ¡No, no! ¡Vos viste el par mío trabajando bien! ¡Un montón! ¡Y no era así! ¡No! ¡Está pegando duro! ¿Te lo fisuró la costilla de verdad? ¡De verdad, de verdad! ¡Oh! ¡A la pija! ¡Boluto! ¡Arriba! 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 ¡Ah, le duele! ¡Normal! ¡Normal! ¡Nos ojos con este que te parió! ¡Lo bueno que sigue! ¡Sí! ¡Grego! ¡Ojo con Grego! ¡Que tiene! ¡Tiene! ¡Tiene puestos! ¡No sé! ¡También! ¡Fijate! ¡Fijate! ¡Intenta bloquear! ¡Intenta boxear! ¡No rehuye! ¡Estamos hablando que debe tener unos 8 kilos más! ¡Momo! ¡Sí! ¡Y muchísimas más! ¡Fácil! ¡Uno 8 kilos más! ¡De la gana de romperlo todo! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Mate! ¡No! ¡Este es Momo con! ¡Con el chico que dijo que iba a ser el parque! ¡Con un boxeador! ¡Momo! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Qué hace? ¡No! 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 ¡Pero qué hace! ¡Mirá! ¡Tiene el termo! ¡No! 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 ¡La cara! ¡La cara de Momo! ¡La cara de que te tiro otra y te mato! ¡Ese brazo! ¡A esa velocidad es un arma, Boneto! ¡Fue con una bronca ese día, Momo! ¡Ahí sabe! ¡No! ¿Ahí se puede deslocar o algo? ¿Se puede lastimar o no? ¡El otro! ¡El otro! ¡No! ¡Claro! ¡No podemos creer lo que estamos! ¡No se puede creer lo que estamos! ¡No! ¡No! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Pero es un entrenamiento esto! ¡Claro! ¡No peleó así! ¡Ni en la velada con Viru! ¡No! ¡No! ¡No entrena a mí! ¡No! ¡Y se abrazan ahora! ¡No chicos! ¡Yo sabés que te escupo un ojo! ¡Cambió la dinámica! ¡Que la hoja, boludo! ¡Jajaja! ¡Ojo con Grego! ¡Porque está trabajando bien! ¡Se la bancó una tormenta adelante! ¡Eh! ¡Se la bancó de pie! ¡Le hizo una costilla! ¿Sabes lo que es? ¡No! 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 ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡Está mintiendo! ¡No! 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 Grego tiene que entrenar para ganarse el primer round! ¡No! ¡No! El primer minuto se lo da y después empieza a trabajar Grego ¡No! 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 El último terminas que te queres morir perdiste la pelea macho! ¡Ojo! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Entre nada! Todo depende de Grego! De lo que haga Grego ¡Vos el trabajo lo tenes que hacer! ¡No te fíes! Porque Grego está físicamente fuerte Aumentó 5 o 6 kilos en masa muscular ¡No es joda! ¡Rober tiene que seguir bajando! ¡Va a perder musculo también cuando se baja! ¡Va a perder masa muscular! ¡Va a perder potencia! ¡Va a perder aire! ¡Entonces son muchas las cosas que se pierden! ¡Está a 3 rounds de 3 minutos! ¡Es larga la pelea! ¡Ah no! ¡Tres minutos no es nada! ¡Chuli! ¡Ahí está! Te lo dejo a Chuli que te cuente ¡Tres rounds de 3 minutos! ¡Te querés morir! ¡Te querés morir! ¡Pero para mí que Robert está trabajando en silencio! Hay que salir a quemar los 20 segundos finales de cada round ¡Exacto! Porque es la última imagen la que se queda En la retina de los jurados ¡Rober puede morir en el segundo! ¡BASTA CHICOS! ¡Pregunta! ¡Rober está mostrando que puede! ¡Y dejó de fumar también! ¡Un aplauso para Robert que dejó de fumar! ¿Qué probabilidad hay? ¡Una! ¡Un porcentaje de que haya noqueado! ¡A altísimas posibilidades! ¡Rober con una mano te puede noquear! ¡Grego si te entra una mano de Robert bien puesta! ¡Muy difícil que siga la pelea! ¡Fuera de jodas te digo! ¡Pero yo lo tuve delante y yo lo puse en las manos! ¡Y es descomunal lo que pega! ¡Lo digo para que no te sorprenda! ¡Rober tenés la capacidad de pegar a cualquiera y noquear a cualquiera! ¡No a Grego! ¡A cualquiera! ¡A Grego y a 3 más atrás! ¡Y esto lo digo posta! ¡Grego tenés la posibilidad de ganar por fuera de combate por falta de oxígeno de Robert! ¡Eso es lo que lo mata Robert! ¡Te conviene pelea larga Grego! ¡No te conviene pelea corta! ¡Pelea corta le conviene a Robert! ¡Pero ojo con Grego! ¡Yo quiero de vuelta cuando vamos porque estoy enojado! ¡Tiempo! ¡Yo también pienso que está enojado! ¡Bien! ¡No boludo! ¡Cuidá! ¡Si pasa ahí! ¡No pasa ahí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que pegó a Grego! ¡No te puedo creer boludo! ¡Ojo que ahí está Grego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Se la aguanta Grego! ¡Se la aguanta Grego! ¡Se la aguanta Grego! ¡Ojo! ¡Que se la aguanta eh! ¡Se la aguanta eh! ¡Se la aguanta eh! ¡Que como a Finnero le voy a pegar una paja! ¡Viene amigo! ¡Viene amigo! ¡Viene amigo! ¡No se si me gusta de siempre! ¡Estoy bien pero! ¡Lo doy lo gramo! ¡Es parte del proceso! Espera que el invierno, tomo domingo, soy la mitad de persona ¡No importa! Que no tengo drama, es parte del proceso dice Tiene la nariz hinchadísima ¡Tiene la nariz hinchadísima! A mi me parecía lo malo, porque era momento que no me iba a hacer Pero tu, emperaste 2-3, me hubo 2 segundos Ya que el segundo no, porque entendí lo que había pasado, tenía nada que hubiera pasar Pero al primero, como nunca había aguantado con Mo, no sabía como me iba ahí Calculo que no fue suciente, pero es que no fue fuerte ¡Pero si tiraste fuerte! ¡Pero si tiraste fuerte! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Muy fuerte! ¡Demasiado! Y eso perjudica ¡Claro! Yo creo que se relajó mucho y laburo acá eso Obviamente yo soy el amigo de él y como amigo uno tiene que venir a hacerlo Que a él le sirve No es ni venir a matarlo, ni tampoco venir a jugar a la mancha No se relajó Todavía lo podían matar ¿Qué pasa si iba a matarlo? ¿Le pegaban, sacaban un chumbo? Silencio Ruido de mate No, la Honda no la venía a matarlo Menos mal, menos mal No tenemos que llevar con las patas para adelante Si no se pone en las pilas, lo va a caer palo Lo veo bien, lo veo bien Banco mucho Está acostumbrado a recibir golpes Se acostumbró a recibir golpes Pero si no se empieza a tomar la sparring de manera más seria Y a ordenarse un poquito Yo también soy mejor ordenado a jugar pelea A mí me gusta mucho ir al cruce Si no se pone en las pilas, creo que lo va a padecer Bien Momo la intención Lo que pasa es que Momo, claro, como no tiene experiencia digamos Carece de la experiencia Obviamente no es boxeador desde hace mucho Sí, sí, sí Entonces para el presionar Vamos que nos pasamos Claro, sí, claro Nosotros lo vemos luego y nos habíamos No, vamos a trabajar fuerte Una 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 carnicería Era Sigo tirando a favor de Grego Grego dijo algo que fue fundamental Dijo me voy re frustrado, súper frustrado Y la frustración es algo espectacular en esto Porque es lo que te catapulta Sabes que está jodido, sabes que está mal y vas a trabajar más duro Ya viene trabajando Pero vos así todo no lo viste mal No, no lo vi mal Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó Y si te gustó dale like, dale like Y dale la campanita que te va a avisar cada vez que llega un videito Un videito mío Y suscríbete al canal que es gratis Es Maravilla Vox Y también te espero en el canal de Twitch Maravilla Martínez Ok Te espero Te espero Te espero Te espero